En cuanto a la mentalidad, ¿cómo te preparas? Porque ya viviste una experiencia, pero fue muy breve. ¿Cuánto tiempo fue? Una semana. Bueno, estuve como, creo que como 10, 12 días, una cosa así, pero los días de competencia, los días que salieron al aire, fue una semana de lunes a domingo, o de domingo a domingo, una cosa así, una semanita completa. Pero sí, no es vivir toda la experiencia, porque aparte, vivir toda la experiencia es un pre, porque aparte estábamos nosotros en un hotel, estábamos comiendo a toda madre, o sea, dormíamos bien, agua calientita, baño, o sea, normal. Y la realidad es que la experiencia completa es, te metes a las casas que son las de Hexatlón y vivir con todas esas condiciones, ¿sí me explico? Y durante muchas más semanas. La realidad es que una semana no es prácticamente nada, por así decirlo. Pero, pues, ¿cómo me preparo? Ya tengo la base porque ya fui, yo siento que eso me ha ayudado bastante. La realidad es que la primera vez que fui me sentí muy bien como con lo que ya traía trabajado como atleta. Es decir, siento que mis entrenamientos como que sí fue algo que funcionó como para Hexatlón, porque la realidad es que... ¿Eres atleta activo? Sin pecar de soberbio, pues, me fue muy bien, ¿no? Obviamente hay detalles como los tiros, que son cosas que a lo mejor no estás acostumbrado a usar, por ejemplo, una estafeta. Una puntería. O sea, sí tengo puntería, pero de pronto te toca tirar con una estafeta, con unos chacos o con cosas raras, que no es el mismo mecanismo que lanzar un balón o cosas así. Entonces, pues, ya es más como de técnica. Entonces, en ese sentido, siento que es algo que sí tienes que pulir mucho como para llegar, pero vamos a poner como en ese sentido de atleta, güey, de velocidad, de agilidad, de todo eso. Siento que lo que ya traía construido sí estuvo como bien para Hexatlón. Entonces, en ese sentido no tuve que cambiar mucho. Y la realidad es que ahorita tampoco podía hacer mucho de eso porque tenía que enfocarme 100% en recuperar mi rodilla. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero era recuperar mi rodilla y una vez que mi cuerpo estuviera como listo a la redactación, entonces sí poder meter cosas ya más enfocadas a Hexatlón, como empezar a practicar los tiros, güey, la agilidad, la destreza, la resistencia, todo este tipo de cosas que necesitas como para rendir en este tipo de circuitos. Sí, y que ahí en Hexatlón cada temporada es una sorpresa. Te cambian de circuito, te agregan, te cambian. Y de las reglas y esto. O sea, la realidad es que, digo, tuve una mínima probadita de una semana, pero me pude dar cuenta de lo que podría ser estar ahí cuatro o cinco meses, ¿no? Y con todos los factores que te van afectando porque hay que tomar en cuenta que todos los días se compite por algo, que porque si la casa que tiene buena comida... La fortaleza. Ajá, o sea, porque no es lo mismo estar en un lugarcito chido que llegas, tiene alberquita, tiene pastito, tiene... Cada quien tiene su baño, tienes agua caliente, tienes un refri con comida chingona, y de pronto estar en otro lugar en donde, güey, todo está bien triste. Pero eso es el baño. Solamente hay un baño para todos, pura, así, el paticito de pura grava. Todos duermen prácticamente en el mismo cuarto, en colchonetitas muy, muy, muy pequeñas. Y lo que separa una casa a la otra es prácticamente una ventaja. O sea, es transparente. Entonces estás viendo que el otro está disfrutando mientras a ti te está yendo mal. A eso súmale que extrañas a tu familia, que esto, que te duele la espalda. O sea, son muchas cosas que se van sumando a lo mental que te van destruyendo de alguna manera, güey. Si me explico, las circunstancias cambian para ti. Entonces, en ese sentido, nosotros que estuvimos una semana en hotelito, a gusto, pues como que no alcanzas a vivir del todo, pero sí, sí a ver lo que te vas a poder enfrentar cuando estés ahí de completo.